Hola, ¿qué tal gente? Me llamo Gerardo Villarreal, soy el director general de Insetco, una empresa que se dedica a la comercialización y producción de un producto muy interesante que les quiero platicar el día de hoy. Se trata de larvas de mosca soldado negro. Ahorita estamos desarrollando una línea muy interesante para aves de combate, específicamente gallos de pelea. La manera en la que estamos comercializando este producto es como un suplemento proteico y energético para las aves de combate. Les platico, las larvas tienen una composición del 40% de proteína, del 20 al 40% de grasas saludables y el último 20 es de fibra cruda. Los aminoácidos son indispensables como para promover un incremento en la actividad cerebral de los animales, así como también de su agresividad. Los aminoácidos participan en el desarrollo óptimo de la musculatura del ave, mejorando la fuerza e incrementándola. Las larvas tienen 50 veces más calcio que cualquier otro insecto comercial, un mineral de suma importancia para el desarrollo de las aves, ya sea por el lado de la producción de huevo o por el lado del desarrollo de los huesos. Es por eso que es de suma importancia integrar este complemento desde la etapa de la reproducción de las aves, así como también en la etapa de la infancia y el desarrollo en un adulto de un gallo, para lograr un beneficio integral en todo el ciclo de su vida. Muchos de ustedes nos han preguntado cuál es la diferencia entre un tenebrio, que viene siendo el gusano de la harina, y nuestro producto, que vienen siendo las larvas de la mosca soldado. Bueno, desde su biología, el gusano de la harina se convierte en un escarabajo y nuestra larva se convierte en una mosca, pero específicamente en su tamaño. Los gusanos de la harina son un poco más angostos y las larvitas más anchas. Son del mismo tamaño en cuestión de longitud y tienen un color muy similar. Por el lado de su contenido nutricional, nuestras larvas, a comparación con los tenebrios, tienen 50 veces más calcio que los tenebrios y luego también, adicionalmente, contienen aminoácidos en mayor proporción. Existe un mito que dice que cuando nosotros deshidratamos nuestro producto, se pierde más del 50% del contenido nutricional. Esto por supuesto es incorrecto. La mayor pérdida que se sufre en cuestión de porcentaje de contenido es de humedad. Todo lo demás se mantiene en proporción óptima. Las consideraciones de cómo suplementar nuestro producto en aves de combate son las siguientes. A partir de la etapa de la reproducción, se recomienda dar de 5 a 10 larvas. Y esta misma reacción se cumple para la etapa de los polluelos, a partir de las 3 semanas de edad del ave. Al inicio del tiempo de cuida, se recomienda dar solamente 4 larvas en ayuno por ave. Al finalizar el tiempo de cuida y cuando inicia el tiempo de descanso, la suplementación se reduce a solamente 3 larvas. De esta manera, la energía disponible del animal sigue constante, pero no cambia el peso del animal. Al finalizar el tiempo de cuida, el día de la pelea, nosotros recomendamos dar en ayuno 10 larvas y después del pesaje, otras 10 larvas. De esta manera, tu gallo va a tener un peso constante, pero su energía disponible va a ser incrementada exponencialmente. Como ya pudieron ver, de este lado tenemos la línea de los productos para gallos de combate. El primer producto que pueden observar aquí es un vaso de muestra de 25 gramos, después una bolsa de 50 gramos, después una bolsa de 150 gramos, un kilo, y este es exclusivamente para gallinas ponedoras. Es el mismo producto, nada más la presentación cambia. Queremos agradecerles por su interés en nuestro producto. Vamos a estar al pendiente para responder cualquier otra pregunta. También debo agradecer a Defensa Gallística por apoyarnos y por darnos este espacio para compartir este video que les hicimos con mucho gusto para todos ustedes. No, 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 no.